No es broma, esta persona que estás viendo en pantalla, no existe. Son rostros creados por inteligencia artificial. Combinaciones de narices, ojos, pelos, bocas, orejas y demás rasgos hechas por un ordenador. Refrescando la imagen obtenemos cada vez un rostro diferente. Pero además podemos obtener arte ficticio. También podemos ver gaticos. Incluso hasta caballos. Ese se puede desprender de su pata, increíble. Bueno pues aquí tenéis esta curiosa página. De la más extrañas que he visto, pero al mismo tiempo, de las más curiosas. Espero que os guste. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.